El ministro de Energía y Minas, Roberto Luca, informó que Ecuador comprará energía a Colombia, lo que permitirá que se disminuyan los cortes de luz a nivel nacional para el próximo martes, miércoles y jueves. Además, que el feriado por el Día del Trabajador no habrán racionamientos. Los detalles a continuación. Lo que se había anticipado durante horas de la mañana de este lunes finalmente se concretó en la tarde. El ministro de Energía encargado, Roberto Luca, confirmó que, después de varias conversaciones, se logró reactivar la reconexión con Colombia y también que el vecino país nos venderá energía, exactamente 6 gigavatios hora. Hemos acordado el día de hoy una compra que va a reducir el déficit de 10.4 a 4.2, es decir, 6.2 gigavatios horas de reducción. El día de hoy se cerró aproximadamente en 25 centavos el kilovatio hora, que al lado de lo que sucedió en noviembre, que ya van a pagar casi precios de 50 centavos, es bastante bueno. Con esto afirma, los cortes para los días martes, miércoles y jueves se van a reducir de dos a tres horas y posiblemente se podrán estabilizar. Esta reducción del déficit va a permitir estandarizar horarios para el entre semana, esta semana, y posiblemente el feriado y el fin de semana sin cortes eléctricos. Sin embargo, esto dependerá que continúen las lluvias en la región Sierra Sur para estabilizar los niveles de los embalses Mazar y Paute. Recordemos que el 60% del abastecimiento energético del país viene de hidroeléctricas, por lo que están sujetas a las condiciones climáticas. Por otro lado, se informó que se mantuvo conversaciones con la industria cerámica, que consumen 7 millones de pies cúbicos de volumen de gas y 3 megavatios del sistema interconectado que usan para su producción. Hemos conversado para que esos millones de pies cúbicos las podamos usar en termogás macharla y ampliar la producción. Eso aproximadamente va a implicar cerca de 25 megavatios adicionales que se interconectan inmediatamente una vez que se terminen las conversaciones y que ellos busquen su plan B para no dejarlos desabastecidos tampoco. Otra de las opciones que están sobre la mesa y que implican menores costos es la compra o alquiler de equipos de tierra y barcazas generadoras de energía. Nada está descartado, esto es una crisis. Cualquier cosa que nos llegue de energía con una propuesta seria y que sea un costo razonable y en tiempos razonables la vamos a analizar prudentemente y responsablemente y tomar la decisión al respecto. Edison Saavedra, Noticias 7. ¿Y en la Asamblea? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!